¡Muy buena gente! ¡Seguimos! ¡Muy pocas coberturas! ¡Era todo muy confuso! Pero bueno, en general Ha estado muy guapa la misión, gente Ya hemos terminado todo lo que teníamos que hacer Nuestros cabos sueltos con Liara ¿De acuerdo? Y nada, dijimos gente, en este capítulo vamos a hacer Unas cuantas misiones secundarias, ¿de acuerdo? Las que den en este episodio Y ya en el siguiente capítulo Continuaremos con... Haremos la misión personal de Zane, ¿de acuerdo? ¡Ah, espérate! Mira, ahora podemos venir aquí siempre que queramos De acuerdo, de hecho... ¡Ah, mira! Podemos A ver Ya, 600 grados en la superficie Es que está pegadito al... Ahí sí tiene elementos cero Si no... Nada Ya hemos llegado a un punto, gente Estamos realmente cerca De... Del final, nos quedan... Ponle... Diez capítulos como mucho Tal vez puede que nos queden Diez, once capítulos más a partir de aquí No nos debe de quedar mucho, ¿eh? Ansuz Si, aquí tengo que tirar uno, ¿eh? Me lo pide el body Esto sí, elementos cero si me interesa, ¿de acuerdo? Vamos a hacer entonces algunas misiones secundarias, gente Espérate, ahora Cuando lleguemos a algún de esos Vamos a salir un momentito Me apetecería hablar un momento con... Con Miranda A ver si nos comenta algo nuevo O ya se ha picado porque le hemos dicho que no Muy probable, ¿eh? Que ya está ahí, gente Bueno, ya está Yo creo que 120.000 también de elemento cero No creo que lo hagásemos ya a esas alturas del juego, ¿eh? ¿Kennath? Este también tiene unos colores muy bonitos, ¿eh? Si nos encontramos picarrales de ese estilo, sí, si no Por ejemplo, esto No, pero es que, gente, es pointless ya que hagamos esto, ¿eh? Vámonos de aquí, tío A ver, el planeta este Todavía queda un montón, ¿eh? No sé qué mierda pasa aquí No, esto es pobre, directamente 60... Espérate, 66 ¿Qué está pasando aquí? Aquí faltan planetas, ¿eh? Me faltan cosas No fuera coña, me faltan cosas, ¿eh? ¿Qué cojones? Ah, mira, está aquí, calla Isa Agotado 83% Y yo, eh... ¿Hola? Ah, bueno, nos quedaría por echar a Galaz Ah, aquí puede ser que haya elemento cero, ¿eh? Vale Vale, ahora sí, gente Claro, nos quedaba el planeta de este Del corredor sombrío, tío Es decir, que este ya lo hemos explorado en algún momento Sí, claro Hostia, ¿dónde está el...? Ah, aquí Digo, ¿dónde está el relé de masa? Vale, vámonos de aquí, gente Ah, espérate Ya que estamos Ahí va Recargamos, gente Vale, pues... Destruye la base de la... De la manada sangrienta Mira, aquí tenemos más Bueno, igual nos queda más, ¿eh, gente? Investiga los restos Mira, vamos primero a este, gente Que ya lo tenemos al 100% Vamos a ir quitándonos las que ya recogimos Las nuevas ya exploraremos los sistemas a su debido tiempo ¿De acuerdo? Investiga los restos También tenemos que bajar, gente Que no se nos olvide a Illium ¿De acuerdo? Que tenemos una cosita por terminar A ver, investiga los restos, gente Aterrizar, a ver qué tal 5 minutetes, gente Vamos a ponernos en marcha Que entre la máxima cantidad posible de... De misiones secundarias Que tampoco no quiero esto alargarlo excesivamente Mira, ya tenemos aquí, por ejemplo Mecánica Guariana Adelante Duración de poderes Quiero esto, que dure más los poderes Porque ya no hace mucho daño con la arma Llevar una pistola y un subfusil Vale, esta vamos a seguir esperando Que chulo, ¿no? Esto con los... Las mierdas tan magnéticas Estos son coronas, ¿no? Magnéticas Esto suele desaparecer mucho en el sol Por los campos magnéticos Las erupciones como que vuelven otra vez Creo que se llaman coronas No me acuerdo, ¿eh? Igual me estoy flipando Sé que tiene un nombre No me acuerdo si eran arcos Coronas Me parece que son coronas solares O algo así, ¿no? O coronas magnéticas Bastante guapa esa mierda, ¿eh? Informe de la situación del sistema A ver, espérate No voy a tener... Estado de la ingeniería En peligro Estado de la comunicación Crítico Estado de sensores En peligro Soporte vital En peligro Estado del escudo Normal Red de la inteligencia virtual En peligro Estado de comunicaciones En peligro Es que eran pechas de mensajitos No me voy a poner a leerlos todos Antes, si no, no, terminando Ah, espérate Ahí hay como iridio o algo Platino Oye, está guapa la iluminación y todo, ¿eh, tío? Me gusta este planeta No me suena, ¿eh? No me suena, tío Ah, mira, espérate Porque allí puede ser... Esto puede ser... Da igual Si es que van a ser 200 de iridio, tío El manifiesto ¿Dónde está el manifiesto? Manifesto 6 Deliver here 14 cajas de armadura reflectante De mecha X No sé qué Instalaciones RCS Mecha Loki 180 mecha Loki Estos son los chiquititos Y estos son los... Un mecha y mil Que son los grandes Hostia, pues nos vamos a tener que enfrentar Contra un mecha y mil Ya veréis ¿Cuánto nos apostamos, gente? Uh, ¿qué está pasando? Me he cagado ¿Qué cojones? Dredna, tenemos un problema en el cargo ¿Eh? Marcus dice que los mechs y los contenedores se activan y se destruyen ¡Va a verlo! Ahora que desactivará esto, ¿no? Son mechas, ¿no? Espérate, vamos a darle entonces Con Disruptora Ah, pero mira Esto sí, porque esto es pasta Bien, 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 más Espérate, igual Sería inteligente avanzar, ¿no? Got it Got it On my way Weapons ready Take that You got it Got it Oh, fía Lo que viene por allí, papi Hostia, pirateo de ella Let's go One left We're compromised Moving to position Can do Venga, venga Combat throne Rest in resistance Con un reforce casualty Uh, be right there Come on, we need to leave Vale Pues ya hemos terminado la primera misión 12 minutillos No se han encontrado supervivientes En los restos de la MSV Córcega Baliza de emergencia Desactivada Vale, pues una misióncita menos Estas son cortitas Podemos hacer eso Un capitulillo ahora De tal Espérate, antes de continuar Quiero hablar con Miranda A ver qué nos comenta Igual nos pregunta lo mismo, ¿sabes? Esto pesa No, no, creo Le hemos dicho que no Otra cosa es eso Cuando le dijimos que No, lo teníamos que pensar Commander ¿Qué puedo hacer para ti? ¿Tienes un minuto, Miranda? Hay mucho que hacer, Shepard Quizás otra vez Todo lo que te ha hecho Ya no podemos hablar más Con Miranda, ¿de acuerdo? Garru ya está Miranda ya está Tali nos va a seguir diciendo Exactamente lo mismo Podríamos hablar con Samara No, aquí está Kasumi No, ese nos va a decir lo mismo Ah, es verdad, prete No, no, no Sí que tenemos que hablar con Samara, ¿eh? I am glad you came I must ask for your help That is not easy for me It's alright Just tell me what you need When we met on Ilium I told you about a very dangerous person I was pursuing Using the information you obtained I have located her She's been going by the name Morinth I would like to apprehend her Before she disappears again Didn't you say you'd pick up her trail After our mission? I know where she is Right now In a month She may be gone This is the best opportunity I've ever had Where is she? Omega A nightclub called Afterlife Which seems a perfect place For her to hunt How important is this? Killing her has been my focus For 400 years It is the most important thing In my life And the reason I became A Justicar Tell me about it She is an Ardat Yakshi It is a term from a dead Asari dialect It means demon of the night winds But that is mythology She is simply a very dangerous woman Who kills without mercy So is an Ardat Yakshi A special kind of murderer? Morinth suffers a rare genetic disorder When she mates with you There is no gentle melding of nervous systems She overpowers yours Burns it out Hemorrhages your brain You end up a mindless shell And soon after You are dead Why isn't this ever mentioned In Asari literature Or art? When we were primitive There was much fascination With Ardat Yakshi Some cultures worshipped them As gods of destruction Now the Asari Have a place in the galaxy And they don't wish this defect To be widely known As far as I know Only three exist today Two chose a life of seclusion The third ran Morinth She ran And I am sworn to kill her I don't know that I blame her for running When she fled She proved her addiction She was not taking a great moral stand She simply wants to keep killing She is a tragic figure But not a sympathetic one Can't she abstain? Each encounter gives her strength The effect is narcotic The more she does it The more she needs to do it She will never stop She can't So you hunt down these Asari Just because they're born With a genetic condition? It manifests with maturity When one is diagnosed She is offered the chance To live in seclusion And comfort If she refuses It shows her addiction To the ecstasy she gets From killing her mates There is no redemption For such a person They have to choose Between prison and death? It is an addictive condition Remember how adaptive we are If Morinth does not want to be cured She won't be This is definitely worthy Of your full attention She confuses her victims Twists their feelings They will do anything For her favor We need to stop her Thank you, Commander There are no words To express what this means to me There is one thing more This creature This monster She is my daughter You said this is genetic How many children do you have? Three And three Ardat Yakshi Are in existence today It is as it sounds Morinth was always the wild one She was happy and free But selfish I cannot imagine What this is like for you I do not want pity, Shepard I do not accept it My daughter's condition Is my fault And my redemption lies In killing her Do not pity me Simply understand my situation How did all this happen? I spent my youth on the move Adventuring I killed people Mated with them Or just danced the night away I learned so much Experienced so much And then my matron days came I could finally sit back Bask and enjoy my family But in one moment It was all taken away It sounds terrible I sat in a med lab While a nearsighted doctor Droned at me And I learned that nothing Was as I thought it would be I gave up all that I possessed I own nothing Claim nothing All my knowledge Will die with me Now my purpose Is to destroy my own children Those moments change And I have hundreds of years Left to live with that I say too much Forgive me Help me find my long lost daughter And kill her We'll go find Moranth Joder No sabía que se iba a acercar tanto Además Si está viendo que se está alejando No sigas con la manita Por la cara Vale Pues ya hemos Esa era gente No quería hacer spoiler A la que estábamos persiguiendo Era Moranth Gente Que es su hija Ya veréis Gente Que hay un momento Ya lo veremos Gente Más adelante No voy a hacer el spoiler Pero Es un poquito Especial esta misión ¿De acuerdo? Vale Pues vámonos gente Vamos a ir a A ver Gente como ese En Omega Así tenemos la excusa Para volver Y comprar lo que nos faltaba Terminar misiones secundarias Y todo eso Vea gente Vamos a llegarnos a Alien 1 En un momento Ah mira Espérate Está esto aquí Espérate Pues mira Ya que estamos Antes de irnos aquí Investiga la estación abandonada Espérate Pero es esto Es que no quisiera meterme A ver Datos de enclave Recuperado Coordenado Los datos Confirman Ah De la Córcega Vamos a atracar aquí Es que No quisiera liar La gente Haciendo la misión Del Módulo este Del segador Haciendo la misión Oh que chula La ambientación No mire Y con la Normandy Ahí Doctor Galwin Como he sugerido Hemos cortado la energía De todos los sistemas Excepto los del soporte vital Críticos Con la esperanza De que con ello Primemos a la inteligencia Virtual De los recursos Que necesita Para matarnos Es una solución Temporal No podemos resistir Esto sin ayuda Doctor Talessin Vale Aquí se le ha ido La flapa A una inteligencia Virtual Rollo como Las misiones Del Hammerhead Parecido Eridio refinado Vale Está bastante guay Tiene como un puntito De terror Doctor No se le ha ido No se le ha ido En esta área Nos va a poner trampa Doctor Galwin Perdón Tengo la convicción Tengo la convicción Tengo la convicción De que la posibilidad De una infección Ha vuelto paranoica A la inteligencia virtual Su conducta homicida Actual parece fruto Del tenaz deseo De evitar que la Desconectemos Opino que la IV sufre Alguna anomalía Y que cree Que nuestro equipo Está infectado Por un virus Si seguimos tratando De desconectarla Ella seguirá tratando De destruirnos Quizá Nuestro único recurso Sea no hacer nada Y convencerla De que no somos Una amenaza Vale, energía del núcleo Espérate Se ha detectado Un fallo energético A la estación Se ha bloqueado El sistema Por motivos de seguridad Vale, tendremos Que desbloquearlo Con bloqueado ¿Qué hay detrás? Vale, hay como Tres tal Vamos por este primero Por el de la izquierda Pero nos van a dar La pecha de Iridi Hostia No me va A movernos con esto ¿Qué pasa? pero porque a veces dice la frase esa y no me deja continuar y otras no, tío ah, mira que chulo, tío que guapo, ¿no, tú? a ver, vamos por esta por la puerta número 2 atención a todo el personal de los muelles, esperamos un envío de piezas de meca de las instalaciones de Hane Kedar posee en Capec Haskins Nebulosa de Titán asegurado de que la IV esté preparada para aceptar un pedido de atraque del cargamento MSV Córcega ah, yo creo que intentó darle el cargamento y la IV no aceptó el cargamento y mandó a la mierda, ¿no? botiquinazo no 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 ya está, ¿no? el armario personal armario personal armario personal me ha recordado de Ricky Morty lo del espacio personal todo el mundo tiene su espacio personal vale puerta número 2 completada gente, vamos a terminar la puerta número 3 armario personal armario personal armario personal la PDA Kennings tengo la certeza de que el problema de nuestra IV se inició después de que la Córcega atracase con nosotros Talesin está ocupándose personalmente de estudiar la IV mientras tanto necesito que repasen los registros para tener conocimiento de todo lo que había en esa nave había algo en esa nave que ha alertado a la IV puede ser que fuera un virus de verdad cuidado no, no, no me muero me muero pero ¿por qué me muero, tío? espérate no puedo quitar la arma ¿por qué no puedo quitar la arma? se ha bugueado ambulancia ambulancia parece que se ha ido al menos suena muy lejos vale, vámonos que guapo, gente pues va bueno, que guapo no que coño al revés que pena, tío que ya va quedando cada vez menos del juego no área power restored central mainframe access granted docked vessel detected attempting to upload central programming into docked vessels mainframe intruder detected you are not authorized to be in this area this is a secure zone please leave this station immediately I regret to inform you that all attempts to defend the station have failed shutting down security protocols vale, pues gente otra misióncita que hemos terminado sepa ha desactivado los protocolos de seguridad de la estación Yarraje y ha huido ha huido vale, pues gente otra misióncita menos, tío venga vamos todavía tenemos llevamos 30 minutos por cierto esto está al 100% nebulosa del águila al 100% ya está ya la tenemos completada de acuerdo gracias Silly vamos a completar vamos a llegarnos a Ilium gente vamos a hacer la misión en esa secundaria que teníamos allí ¿dónde está Ilium? ah, mira investiga la presencia de Eclipse entonces hay más hay más misiones aparte aquí en Ilium ¿eh? hola 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 espérate porque igual están ¿no? espérate igual no están en el mismo no, claro están ahí abajo gente la presencia de Eclipse vamos a hacer primero lo de Ilium tío y dejamos ya Ilium ya termina para siempre colega no recordaba que tuviera tantas misioncitas y tantas mierdas supongo que nos pondrá animación de entrada ¿no? no venga así del tirón tenemos que irnos gente al final del todo donde los taxis ¿cómo me ha salido la palabra taxi ¿no? donde los taxis los taxis los taxis los colegas de allí se mueven un poco como en el Resident Evil 2 y 3 gente los enemigos los zombies que están lejos que se mueven a 3 FPS bueno en el 4 también pasa que cojones en el 4 también como pille ve a un zombie un ganado desde lejos también van a 3 FPS por la cara vale por ejemplo ¿sabes esa nueva droga? ¿la que causa permanente neuronal? eso es horrible hay un maldito hay un maldito que se ha salido que se ha salido que se ha salido en el 4 de la cara yo vi tu conversación humano estás aquí para complicar sobre los contrato médicos que esos colonistas de Pharaoh han firmado yo sugiero que quédate tu vida es suficiente no gastes el tiempo que me ha preocupado ¿por qué insistir en estos testes? ¿qué uso con los exploradores de las de las de las de las más testes no gastos hay suficiente en esta galaxia no necesito añadirlo vaya por Dios quería seguir investigando un poquito pero vamos hemos dado en el clavo esto que esto no hay nada vale pues tendremos que hablar con no necesito no necesito no necesito Tienes el poder para hacer una diferencia, Shiala. No todo el mundo lo hace. Tú es correcto. Nos dio la oportunidad de salvar la colonia. No puedo dejar que los descanse. No puedo. No puedo. Gracias por lo que has hecho aquí, Shepard. Voy a seguir haciendo lo que puedo. Tal vez en algún momento cuando no estoy organizando la colonia y no estás haciendo lo que hagas. Han sido las miradas más incómodas que he visto en mi vida. ¡Hostia! ¡Otra que le ha tirado la caña a Shepard! ¿Shepard? ¡I'm in command of Shepard! ¡This is my favorite store on the Shiree! Vale, gente. Pues ya en teoría ya hemos terminado aquí en Illum. Joder, macho. Hace un calor. Pero hace un calor, gente. Estamos ya a mediados de septiembre, tío. Y sigue haciendo un calor, tío. Llevamos desde marzo en verano, tío. Aquí en el sur de España, gente. No es normal, eh. Llevamos desde marzo en verano, tío. Y yo que odio el calor, tío. Es que no veo el momento en el que se acabe ya este calor y vuelva un poquito de... Por lo menos fresquito, tío. No pido que haga 20 bajo cero, tío. Pero, por favor. Por favor. Todos los días 30 y pico grados, eh, tío. Es demencial, eh, gente. Me voy a mudar aquí. Aquí parece que hace fresquito, tío. Aquí en Illum parece que se está fresquito. ¿Ve? La gente va en manga larga, pantanos largos. Parece que no hace un calor excesivo. Vale, gente. Pues nada. Vámonos de aquí. Vamos a... Llevamos 38 minutos. Todavía tenemos margen 20 minutillos aproximadamente. Vamos a intentar hacer la otra misión secundaria, ¿de acuerdo? ¡Corre, Shepard! Vale, gente. Bueno, ya sabéis que me gusta callarme en la cinemática esa de entrada y de salida. Eh, diario, gente. Ya hemos... A ver, por eso yo cuando leí lo de Ardat Yaxi no sabía que es lo que era. Pero era eso, la... Asesina... Cerzual en serie. Vale, tarea, gente. Mira, a ver, ya hemos quitado una poca, eh. Vamos a quitar una más. Vamos a quitar... Eh... Nos salimos de aquí. Aquí abajo, a Selene. Venga, investiga la presencia de Eclipse. Vamos para adentro. Ya os digo, queda realmente poco, eh, tío, del juego. Tengo ganas de que veáis lo que es la misión final, tío. La misión final es lo que le da sentido a todo el juego. O sea, es lo que... Ahí explota el juego. Hostia, este planeta sí tiene pinta de hacer calor esto. Este no me gusta. No me gusta. Vale. Por eso, gente, que ya la misión final es cuando explota con el discurso del final antes de iniciar la misión esta sin retorno. Vamos a llamar a partir de ahora, gente, la misión sin retorno, tío. Porque es que puedo tener problemita con la palabra... Es que... La tontería, tío, de... Ha dicho tal palabra. Vamos a censurar. Por favor. A mitad de las veces me tengo que estar planteando qué digo, qué no digo, macho. Por Dios. Si ven que hay un contexto negativo, pues vale, pero tío... El miedo que hemos cogido mucha gente, tío, a decir cualquier mierda... ¿Y esto por qué...? Pero Miranda, ¿qué hace? ¡Miranda! El carguero Ter-Alan atracó y recibió un gran envío de recursos destinado a unas instalaciones del sistema Dranek. Ter-Alan solicitó que el envío fuese escoltado, argumentando que existía actividad pirata en la ruta. Vale, esto tío que quería mirar un poquito más... ¡Ah, ah! ¡Tírales cosas, Sally! Tengo una. ¡Enla! ¡Ahí hay alguno más ahí, eh! ¡Toma! ¡Hostia, pues la ha dado! Y ahora he actualizado, investiga la presencia de eclipses. ¡Muy bien trabajo! A ver, vamos a hacer aquí una derivation. ¡No! Es que me he equivocado. Me he equivoqué yo, tío. Menos mal que no se ha cerrado a Calicanto la puerta, ¿eh? Me he cagado por un segundo, tío, tío. ¡Alerta, nos atacan los mercenarios. Hay que escoltar a los civiles hasta los alojamientos de la tripulación y luego regresar a la zona de trabajo para proteger la CPU principal a toda costa. Espérate, porque igual es por aquí, ¿eh? Espérate, porque igual es por aquí, ¿eh? Sí, tiene pinta, ¿eh? Sí, 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 era por ahí, vale. ¡Ay, los pajarritos! Los pajarritos. Entonces, ¿el paladio es rojo? ¿Y el iridio es verde? No lo sé. Vale, sí, efectivamente era por allí, ¿eh, gente? Pues menos mal. Ah, espérate, seguramente me haga falta, ¿no? No, estamos a tope. Vale, la PDA la hemos leído. ¡Está ahí, justo detrás de ti! Cuidadito, ¿eh? Cuidado esto. ¡Vamos a la cobre! ¡Estoy tomando la cobre! ¡Vamos a la cobre! ¡Qué tortazo le he metido, ¿no? ¡Pau! ¡Pau! ¡A pastar, coleguín! ¡Están todos mis, uno menos! ¡Bruj! ¡Vete para allá, cojones! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Sí, mira! ¡Es que lo estaba viendo! ¡Había allí un pavo! ¡Pero, espérate! ¡Te voy a presentar a mi amiga! ¡Asómate a la ventana! ¡No! ¡Nada, no se asómate! ¡Menudo cobarde! ¡Menudo cobarde! ¡Ah, control del puente! ¡Ah, podemos cruzar! ¡Vamos a la cobre! ¡Ah! 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 pero si que hay gente todavia afirmativo pegate fire ahora no, donde vas niña buen golpe justo detrás de ti por cierto 46 minutos vamos a darnos prisa parece que esta misión se alarga nos quedan menos de 15 minutos nos quedan unos 12-13 minutos para acabar estemos claros por el momento para donde? aquí hay por aqui algo, no lo veo ah, mira esto aqui hay una aqui hay otra y aqui hay otra ubicacion del ultimo informe encriptado decodificar ostia let's go ah no 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 got it got it got it esperate 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 que le vamos a presentar a mi amiga jejejeje hola let's go a ver cebollazo mete eso no tio mira, mira, mira mira, mira, mira mira, mira, mira el fractura cráneos el fractura cráneos jajaja bueno, aqui no ay, este lo fallo me cago un poco lo cagable decodificacion completada a ver hola los datos descifrados no estan completos son necesarios mas detalles para dar el paradero de Ter Alan se han enviado los datos a Cerberus para que analicen a fondo vale, pues finalizar misión si gente vamonos vale vale, gente pues he recuperado datos relativos al paradero de la Ter Alan es necesario mas decodificacion vale otra secundaria hecha gente 49 minutos lo vamos a ir dejando en breve yo creo, eh gente vamos a hacer alguna cosita mas eh vamonos de aqui vamos a echar un vistacito a algun sistema de acuerdo pero lo vamos a ir dejando en cosas de 3, 4 minutillos vamonos aqui esta vamonos de aqui gente hostia no ve en serio no ve que calor hace, eh tío es es demencial, tío en el siguiente que vamos a hacer el bueno ya lo exploraremos gente nebulosa de omega rescatar un carguero si pues gente yo creo que en el siguiente lo que haremos es ir a la ciudadela para ayudar a Zane de acuerdo la misión personal de Zane lo vamos a ir dejando por aqui ya lo exploraremos en otros capitulos como ya no estamos haciendo prospeccion ya me da un poco igual porque lo hacemos en cosa de un minuto exploramos todo el sistema y tiramos para adelante pues gente por aqui lo vamos a ir dejando venga, si si, si esto ya no me interesa gente pues nada lo dejamos por aqui de acuerdo continuaremos ya en el siguiente investiga como ostia pues igual nos han dado dos misiones nuevas si creo que si no bueno vamos a echar un guardadito gente aqui mismo por ejemplo se la que no hay que guardar nunca es esta de acuerdo la 7 28 horas esto pesado venga aqui mismo gente pues nada lo dicho seguiremos en el siguiente capitulo gente que haremos la misión de Zane de acuerdo creo recordar que estaba bastante chula de acuerdo pero bueno ya iremos viendo pues nada gente como siempre os digo muchísimas gracias por estar ahí gracias por acompañarme gente espero que hayais disfrutado del capitulo aunque ha sido misiones secundarias y 4 tonterias pero bueno así nos la vamos quitando poco a poco de acuerdo y en el siguiente continuamos con otra misión principal que ya estuvimos haciendo una poca seguida anteriormente pues lo dicho gente nos vemos en el proximo video chao chao